Buenas amigos del canal, soy Animaque, para la gente que no me conozca y hoy vamos a explicar el tema de las runas muchos suscriptores me habéis pedido una guía de runas y vamos a empezar explicándolo, como sabéis las runas tienen grados cada grado tiene una potencia y os recomiendo especialmente que no compréis ni grado 1 ni 2, directamente a grado 3 se pueden comprar a partir de nivel 20-21 os recomiendo que a partir de nivel 21 empecéis a compraros ya las runas si veis que queréis mejorar a juego largo es decir, al juego de nivel 30, es decir, let's game, vale ¿qué tipo hay? las runas de marca están especialmente hechas para los personajes físicos para pegar más fuerte físicamente y penetrar mágicamente y penetración de armadura luego están los grifos, que trata de más de los personajes mágicos como veréis tendréis más mana, regeneración de mana y también tendréis poder de habilidad y por último tenemos los sellos, los sellos son para los personajes of tank y también tanques, ganáis mucha armadura, mucha vida y ganáis también oro por nivel de eso, también están hechos para los support luego está la quinta esencia, que está hecho generalizados para todos los personajes, que puede hasta incluso de reducir tipo muerto ganar oro como un support a tener energía como un ninja o velocidad de movimiento puede variar muchísimo, hay de mana, penetración de armadura y demás luego tenéis, pues, los efectos aquí abajo para ver más o menos de qué los quieres voy a explicar una cosa os voy a explicar qué debéis de hacer os recomiendo personalmente cuando estéis empezando a jugar en League of Legends cuando lleguéis a nivel 21 y empecéis a comprar runas que empecéis a comprar runas generales es decir, no os compréis runas para un campeón porque a lo mejor si te compras una runa para Fiora que va de full penetración de armadura para Asher no le viene tan bien os recomiendo primero, al empezar el juego, cuando estéis empezando en League of Legends que os compréis runas generalizadas por ejemplo, os voy a dar un ejemplo claro unas runas generalizadas son runas que pueden valer para todos los personajes por ejemplo, yo os recomendaría para cuando empecéis más o menos en League of Legends que os comprarais más gran marca de la fuerza por 9, os lo compráis por 9 ¿por qué? porque os va a ayudar a pegar más fuerte con cualquier personaje que pegue físicamente luego, de grifos, si jugáis con personajes a ver, luego lo haré de AP y luego de off-tank jugamos con personajes AD con los grifos os recomendaría de dos formas o nos apoyamos un poco en el velocidad de ataque con la presteza o también nos podemos apoyar un poco en la maná porque hay muchos personajes que descasean el maná pero, si queréis tenerlo generalizado lo mejor también sería la resistencia mágica os recomendaría 9 grifos de rechazo de resistencia mágica luego tenemos los sellos como sabéis, los sellos tratan de la vida y de la armadura podéis hacerlo de las dos maneras generalizado, AD, podéis pillaros o un poco de vida para que vuestro personaje aguante los daños o podéis pillarlo con armadura para que vuestro personaje aguante a los golpes físicos del enemigo luego los quites de esencia serían de dos maneras podéis hacerlo generalizado AD pues podéis coger daño de ataque el gran quites de esencia de la fuerza que da daño de ataque y más o menos sumaríais a unos 6 con... 6 con 80 más o menos de daño de ataque con la gran quites de esencia de la fuerza si sumáis todos juntos saldrá más o menos un daño de ataque equilibrado y una buena defensa luego si jugáramos con personajes AP os recomendaría de la siguiente manera podemos hacerlo con habilidades podéis efectuar habilidades y como veréis aquí perderemos bastante fuerza podemos ponernos penetración mágica o poder de habilidad personalmente os recomendaría más si vamos a hacerlo AP general perdón poder de habilidad hay personajes AP como por ejemplo Soraka que la penetración mágica no le viene bien para apoyar a sus compañeros o para jugar ofensiva con ella como sabéis Soraka puede jugar ofensivo y no le viene por ejemplo bien el poder de habilidad pero personajes como Leblanc le viene de punta madre una buena penetración mágica vamos a hablar de AP en general podríamos pillarnos poder de habilidad con la gran marca de la potencia luego en grifos podríamos pillarnos lógicamente lo que más gana el gran grifo de la garra yo personalmente suelo usarlo aunque en el league game ganamos muy poco poder de habilidad en el league game se nota el potencial yo suelo cogerme este pero también me viene muy bien el gran grifo de la potencia para empezar bien desde el principio luego los sellos los sellos os recomendaría personalmente más que pillarse a madura porque un mago no suele aguantar mucho que os pillarais vida la vida os viene muy bien porque con 9 más o menos tendríais 35 si sumamos con los comillas sería con unos 38 o 39 de vida y eso se nota luego la quinta de esencia ya para magos sería mejor pues añadirle más poder de habilidad como veis 4 con 95 en nivel 30 se podemos poner 3 quinta de esencia más o menos tendríamos unos 15 de poder de habilidad al empezar el juego más lo que añadimos con las demás runas y también podríamos ponernos penetración mágica si usáramos personajes de penetración mágica pero recomendado si somos AP puro y duro poder de habilidad luego vamos con los tanques los tanques cambian la cosa necesitaremos vida y armadura para aguantar mucho al enemigo vamos a hacernos un off tank un off tank puro de vida suele ser bastante bueno yo suelo usarlo bastante y con el daño de los objetos y la defensa que da al objeto ya la vida te sobra es decir podrás comprarte objetos ofensivos porque te sobrará la vida muy bien que podríamos hacer podríamos pillarnos por ejemplo aquí en las runas de ataque si os recomendaría que pillarais daño de ataque porque os va a venir muy bien para pegar a vuestros enemigos en el league game por eso os recomendaría 9 gran marca de la fuerza luego de grifos os recomendaría si somos off tank o vida que os da muy poco pero os da o defensa mágica defensa mágica si no va a venir bien para aguantar a los enemigos os recomendaría 9 grifos de rechazo de sellos os recomendaría lo siguiente vida mucha vida o nos ponemos gran sello de la fortaleza o nos pillamos de entereza que nos da un porcentaje de vida máximo el gran sello de la entereza lo bueno que tiene es que en el league game ganas mucha vida y el de la fortaleza que en el league game vas a ganar bastante vida como para aguantar al enemigo por eso os recomendaría más el de la fortaleza que el de la entereza luego en grifos de esencia podemos villano mucha vida yo suelo usar de la entereza porque da más 1,5 de vida máxima y si te pones de sello te entereza también ganarás muchísima vida en el league game pero también os recomiendo mucho el grifos de esencia de la fortaleza si ponemos 26 por 3 como sabéis nos va a salir más o menos unos 70 y pico de vida al empezar el juego eso se nota pues bueno más o menos tenéis ya la idea de las runas base os voy a aclarar en unas cuantas dudas lo recomendable es siempre un poco lo general al principio hasta llegar al nivel 30 luego cuando ya nos especialicemos más llevemos mucho tiempo jugando en el league os recomiendo pillaros runas para los personajes donde cubráis malas posiciones es decir si juegas mucho como mago y juegas por ejemplo mucho con leblanc pillate runas para leblanc para cuando juegues con ella ahora personalmente al principio os recomiendo más runas es decir híbridas es decir que si puedo cubrir la función de AD tenga una runa para AD bueno pues amigos del canal espero que os haya gustado esta guía como sabéis vuelvo a repetir las marcas son para el ataque el grifo es para la magia el sello es para los off tanks pues bueno pues y la quita se hace para todo lógicamente bueno pues espero que os haya gustado esta guía como siempre muchas gracias por verme y un cordillazo